Centinela Nocturna Entonces todas las personas que quieran entrar en este tutorial, en este curso tutorial, van a ser bienvenidos A todas las personas que vean este tutorial y que ya no estamos dentro de las fechas donde lo empecé a grabar O sea para todas las personas del futuro, saludos al futuro Pues ya no vamos a poder hacer lo que está aquí plasmado en la información importante Pero sigan el curso, les va a servir bastante para todas las personas que quieren aprender los fundamentos de esto En este momento son las 2.41 de la madrugada del domingo 9 de marzo Para que vean lo mucho que quiero a mi comunidad, así que trabajo en esta hora Haciendo el tutorial toda la onda Además de que no hay ruido, por cierto, las personas que ven mis videos saben que Últimamente todo el ruido se escucha en la calle y bueno hasta ahora espero que nadie esté despierto Bueno, información importante No puedo darles una certificación ni nada por el estilo porque pues no, eso es complicado Incluso para nosotros mismos tener una certificación acerca de software Linux y cosas por el astinto Pero lo que sí puedo es llevar a un control de las personas que ya tomaron el curso Entonces voy a estar subiendo videos en toda la semana, bueno alrededor de cada semana Y cuando termine el curso voy a subir aquí en la página un menú de quienes completaron los cursos Entonces esto va a servir para cuando nosotros tengamos nuevos moderadores y cosas por el estilo Entonces ellos van a poder entrar con todo Es como si nosotros ya les llevamos un reconocimiento dentro de la comunidad Y pues nada, tanto en YouTube como en, yo creo que en Hangout vamos a mandarles un saludo, una felicitación Y van a decirles quienes fueron Y también aquí en la página web Vale, bueno En la página ya, aquí donde dicen todos libres, todos software Aquí todavía no hay un enlace pero ya va a estar en el enlace Entonces le pican ahí y nos va a mandar para acá Introducción ¿Por qué toda la gente debe saber programar? Porque cualquier persona tiene estas herramientas Si estamos hablando de software Genie Linux Todos tenemos estas herramientas Si están ahí, simplemente no las usamos Y estas herramientas pueden hacer que nuestros sistemas sean eficientes Bueno, nuestros sistemas operativos sean eficientes Nuestros sistemas operativos sean más rápidos Y lo más importante de todo Sean funcionales ¿No? Un software debe de ayudarnos A hacer nuestra vida más fácil Y no al revés como nos tiene acostumbrados Microsoft A sufrir Porque no podemos hacer algo con el programa Y no podemos hacer esto Y no podemos hacer nada De lo que queremos hacer Al contrario, el sistema hace lo que quieren Y bueno ¿Qué significa programar? Programar en sí mismo es el arte De plasmar ciertas órdenes Y nuestra máquina las va a efectuar O las ejecuta Es un arte porque programar bien no es tan fácil Pero Hay que pensar Muy lógicamente Qué es lo que quieres hacer Después Plasmarlo Y bueno Primero hay que tener bien claras las ideas ¿Vale? ¿Qué enfoque tiene el curso? Este enfoque no Este curso no es para personas Este... Bueno Perdón El enfoque tiene el curso Que no solamente se trata Hay un video que se llama Todo el mundo debería saber programar Y es muy bonita la idea Acerca de que todo el mundo debe saber programar Pero No por eso Eso no Solo nos dice que todo el mundo debería Pero nadie nos dice Ey Vamos a comenzar a programar Entonces La idea es Yo tomo esa idea Y no se queda solo como filosofía Si no vamos a comenzar a programar de manera útil Porque otra cosa ¿No? Muchas personas hacen calculadores en programación Y pues no les sirve de nada Entonces Vamos a hacer cosas útiles Que ustedes puedan usar todos los días Y de hecho Ya hemos hecho varias en mis videos Entonces van a hacer cosas útiles Y no solamente conocimiento ahí abandonado Será difícil en este curso programar Bueno Ahí está la pregunta La respuesta Claro que no ¿No? O sea Tal vez algunas sintaxis Van a ser un poco Complicadas Para las personas que no saben Pero No No va a ser fácil Digo Perdón No va a ser difícil Va a ser muy fácil ¿Por qué? Porque este curso No está orientado A programadores Repito No está orientado A programadores Ni tampoco a personas Que están en ese camino De ser programadores Ni nada por el estilo Este curso está orientado Para todas las personas Que no se dedican A todo esto A todos los que tienen Una máquina en su trabajo O cosas por el estilo Para que puedan Hacer pequeñas aplicaciones Y pequeños programas Pequeños scripts Y eso les facilita la vida Así simplemente Ese es el papel del software Facilitar la vida ¿Vale? Y bueno ¿Qué vamos? ¿Qué lenguajes vamos a utilizar? El lenguaje es como Para todas aquellas personas Que no entienden Más o menos Cómo está esto De los lenguajes Es como si todos No todos hablamos El mismo idioma No todos hablamos Inglés O español O francés O portugués O chino O mandarín Yo qué sé Entonces es lo mismo Aquí para una máquina Es como nos vamos A comunicar En un programa En un archivo De texto Un archivo de texto Es un programa Realmente Son órdenes escritas Cómo se ejecutan Y es otra cosa Entonces En este curso Vamos a usar Simultianamente Tres lenguajes Que los denominé El nativo Alto nivel Y bajo nivel El nativo es Shell O sea Los comandos De la terminal El intérpreter de órdenes Entonces por ejemplo L es el cosmo Del estilo Python Que es un lenguaje De alto nivel Y bajo nivel Que es C++ Estos los vamos a usar Para que la gente Conozca Los tres tipos De Bueno De anchos Nada más son dos Alto nivel Lajo nivel Pero el nativo Que es muy importante Que es la terminal Es muy muy importante Que la se puedan manejar Entonces Vamos a usar Todo esto ¿Vale? Les hago una nota De que podría existir Ahí algún Este Una divergencia En cuanto al nativo No No hay mucho No hay problemas Con eso Simplemente Les voy a enseñar A usar Cómo Cómo hacer scripts Y cómo correrlos Y los programas Y cómo correr un programa Dentro Dentro de otro Usando diferentes lenguajes Y bueno Este Va a estar muy interesante Este video Lo estoy subiendo En la mañana Espero Del domingo Y este Más tarde Ya cuando tenga Un considerable Número de vistas Entonces Solo en ese momento Subo el siguiente Porque ya el siguiente Tutorial ya está listo Ya está escrito Y no lo he subido A la página Porque quiero que Ya lo hayan visto Algunas personas Un número considerable Y comenzamos Entonces Por cierto Voy a dejar tareas Muy sencillas Muy muy sencillas Lo pueden hacer En cinco minutos Me lo mandan A mi correo Y listo Bueno Si no es por el momento Bienvenidos Espero que les guste Y pueden usar Ubuntu Debian Fedora Son las que pueden usar ¿Vale? Otras no Porque bueno Pues ya si están usando Otras Porque ya saben La acerca de esto Nos vemos Hasta la próxima Mi nombre es Ots Suscríbanse Denle like Compártanlo en sus muros Pásenlo a gente Que quiera comenzar Con todo esto Porque estoy esperando Que haya cierta cantidad De visitas Saludos a todos Mi nombre es Ots Y nada más Bienvenidos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.